¡Suscríbete al canal! Acompañado de la primera vicepresidenta del Parlamento venezolano, Iris Valera, y también de su segundo vicepresidente, Didalco Bolívar. Vemos también la secretaria de la Asamblea Nacional, Rosal Bajir, y la subsecretaria, Inti Einojosa. Así que bueno, vemos ya que también los diputados han hecho vida, han hecho presencia ya en esta jornada parlamentaria. Hoy se pretenden tres puntos que sean debatidos y le damos rápidamente lectura a estos tres puntos. El proyecto de ley, además, reforma a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Han pedido los diputados, según por consulta popular, lo que sería la modificación del artículo 8 del TCJ. La sesión, de manera oficial, acaba de empezar. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acta ordinaria número 61, de fecha miércoles 15 de diciembre de 2021. Previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Cuarón Reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del segundo vicepresidente, Didalco Antonio Bolívar Graterol, la subsecretaria Inti Alejandra Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria correspondiente al día martes 14 de diciembre de 2021, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a su suplente según lista anexa. En el segundo punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por la diputada Gloria Castillo de Durán, mediante la cual remite por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de defensa y salvaguardia naval de los espacios acuáticos. En el tercer punto, se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado Eduardo Puerta, presidente encargado de la Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional, mediante la cual envía informe diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra la fundación. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día, proyecto de acuerdo para conmemorar el día del poder popular constituyente. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Herman Escarra Malavé y José Gregorio Bielma Mora. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo quedando aprobado. Punto número dos del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. El presidente solicitó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, quedando aprobado. En consecuencia, declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo para su promulgación. Punto número tres del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo de cooperación artística y cultural entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Kuwait. El presidente solicitó dar lectura al artículo único del proyecto de ley, quedando aprobado. En consecuencia, declaró sancionada la ley y ordenó a la Secretaría realizar los trámites establecidos en los artículos 213 y 217 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número cuatro del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Serbia sobre la cooperación en materia agrícola. El presidente solicitó dar lectura al artículo único del proyecto de ley, quedando aprobado. En consecuencia, declaró sancionada la ley y ordenó a la Secretaría realizar los trámites establecidos en los artículos 213 y 217 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número cinco del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del convenio constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio ALCE. El presidente solicitó dar lectura al artículo único del proyecto de ley, quedando aprobado. En consecuencia, declaró sancionada la ley y ordenó a la Secretaría realizar los trámites establecidos en los artículos 213 y 217 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente, el presidente tomó el derecho de palabra y posteriormente señaló que, agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión. Estado, ciudadano presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria del día 15 de diciembre del año 2021, por favor, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobado el acta de la sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2021. Ciudadana secretaria, por favor, sirve hacer lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales que se mencionan a continuación en lista anexa, solicitando el permiso para ausentarse e incorporar a los diputados y los diputados suplentes. Punto número dos de la cuenta. Comunicación suscrita por iniciativa del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, mediante la cual remite el proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y firmado por las diputadas y los diputados de Osdado Cabello Rondón, Pedro Miguel Carreño Escobar, Carolina Monserrat García Carreño y la diputada Rosa del Valle León Bravo, solicitando urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Esto es este punto, ciudadano presidente. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria para incluir este punto en el orden del día, por favor, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada tal como está establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sirvanse, por favor, secretaria, incluir este punto en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Propuesta del orden del día, presidente. Gracias, secretaria. Vamos a abrir un lapso para derechos de palabra. No hay derechos de palabra pendiente. Ciudadana, secretaria, por favor, sirva a acelerar el proyecto de orden del día de hoy. Punto número uno, proyecto de acuerdo en ocasión del salto a la eternidad del camarada diputado Earle Herrera. Punto número dos, primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Es toda la propuesta, señor presidente. En consideración el orden del día, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día de hoy, por favor, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado el orden del día de hoy. Primer punto del orden del día, ciudadana, secretaria. Punto número uno, proyecto de acuerdo en ocasión del salto a la eternidad del camarada diputado Earle Herrera. Es todo, presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Javier Segovia. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Buenos días, honorable Asamblea Nacional. Saludo respetuoso a nuestra directiva, colegas parlamentarios, saludo afectuoso a toda Venezuela. Quiero expresar desde mi corazón las palabras de condolencia a la familia del diputado Earle Herrera, presidente de nuestra Comisión de Cultura y Recreación. Y quisiera compartir con todo el país y con todos los colegas parlamentarios la experiencia que pude vivir con este hombre, de verdad ejemplar Earle Herrera, un hombre muy humano, un hombre sencillo, un hombre dedicado al trabajo parlamentario, al trabajo político, al trabajo de la cultura, un gran escritor, y pude conocer algunas facetas de su vida en este año que tuve la oportunidad de poder trabajar con él en la comisión. Un hombre que estaba siempre dedicado a buscar el equilibrio dentro del trabajo parlamentario en nuestra comisión. Soy de la tolda opositora, trabajo en la fracción del cambio, pero fui una persona que pude compartir mis ideas, pude compartir mis criterios y pude colaborar ampliamente en el trabajo en el trabajo parlamentario con el profesor Earle Herrera, que además era un gran pedagógico, era una persona que sabía enseñar, era un hombre que buscaba siempre la excelencia y, como dije antes, la armonía entre todos los que conformábamos allí la Comisión de Cultura y Recreación. vi en él la oportunidad de resaltar siempre esa necesidad de suplir la necesidad de la gente. Allí en nuestra comisión vinieron distintos cultores y siempre fueron recibidos con agrado, fueron recibidos con respeto, fueron atendidos, fueron escuchados y eso fue algo que a mí me habló muy bien de su persona, de su corazón, de su espíritu, porque para eso estamos aquí, para construir el país, para atender a la gente, para darle respuesta a todos aquellos que vienen con una necesidad y Earle era un hombre de ese calibre, de esa categoría. Así que yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de haberlo conocido, de haber podido tener casi un año de trabajar en la comisión con él. Aprendí mucho, de verdad aprendí mucho con el profesor Earle, un hombre que no tenía reparos para compartir su conocimiento, para compartir su riqueza interior, espiritual y eso pues yo quiero que todos ustedes y todo el país lo sepan. Hoy no está con nosotros, ya pasó a un espacio mejor, porque es uno de los regalos que Dios nos da a todos los seres humanos. El hecho de que hoy estemos aquí, podamos ser útiles, podamos compartir con nuestros semejantes, con los que nos rodean, pero siempre habrá un día para ir a mejor vida, para ir al reino de Dios, para ir a la presencia de Dios y a veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Y es una pregunta que no es muy sabia, porque todos un día partiremos de este mundo a un mundo mejor. Y quiero compartir una escritura de la Biblia, en Ezequiel dice ese libro, bueno, perece el justo y no hay quien piense en ello, pero resulta que el justo perece y la razón es porque Dios lo quita de delante de la aflicción y cuando ya nos toca el momento de ir a ese gozo eterno, de ir a disfrutar después de haber trabajado toda una vida aquí en la tierra, Dios nos recibe y hoy Earle ya no está con nosotros, pero seguramente está cosechando de todo el bien y de todo el amor que sembró en distintos corazones y en distintas personas. Bueno, es todo cuanto tengo que decir, gracias por la oportunidad de poder expresar lo que había en mi corazón y que tengan una feliz Navidad en este tiempo y un próspero año 2022 y un abrazo desde mi corazón a la familia del profesor Earle Herrera. Bendiciones para todos. Dejo en el derecho de palabra al diputado Cristóbal Jiménez. Solicito en la tribuna de oradores se le conceder. ...que fue periodista, poeta, cronista y cuentista venezolano, doctor además en ciencias de la información de la Universidad Central de Venezuela y con un estilo además lo califico como mordaz e incisivo. Obras muchísimas, entre ellas Penúltima Tarde 1978, Los Caminos Borrados en 1979 y bueno, oriundo del estado Anzuategui, nacido en el oriente del país un 23 de abril. Rápidamente también en palabras de Cristóbal Jiménez con respecto a este tema, el sensible fallecimiento de Earle Herrera. Diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, diputada Iris Valera, primera vicepresidenta, diputado Didalco Bolívar Graterol, segundo vicepresidente de este parlamento, pueblo de Venezuela, compatriotas fieles. El día lunes 20 de diciembre estuvimos en el salón elíctico, el salón de las secciones solemnes en Capilla Ardiente al profesor Earle Herrera. Habló nuestro presidente, el doctor Jorge Rodríguez, habló el diputado Diosdado Cabello, vicepresidente del PSV con nosotros del Furrial, Estado Monagas. Y también intervino en nombre de los diputados y referimos pues que veníamos de Barinas cuando nos sacudió la noticia y yo escribí una copla como cantador de la sabana que decía está triste el parlamento y la música llanera. Toda Venezuela llora la muerte de Arle Herrera. Hoy 30 de diciembre, jueves 30 de diciembre, vemos que falta un diputado. Ahí está la curul vacía, no está su presencia física. Vemos un retrato, una fotografía. Probablemente lo más seguro su espíritu estará con nosotros y seguirá con nosotros como una referencia. Su obra, sus logros, su trayectoria en el campo político, en el campo académico, como periodista, como humorista, como poeta, quedará en el tiempo como una estela. Precisamente viendo el proyecto de acuerdo, a Earle también hay que valorarlo como poeta. Aquí hay una parte que dice que Earle fue esencialmente poeta, poeta de la patria y que así como poeta quiere que se le recuerde. Hoy lo hacemos y aquí entre nosotros, entre nosotros quedarán sus palabras, sus versos, sus sentimientos como en uno de los fragmentos de desmorir de amor. Uno de sus poemas. Ya no le canto al desengaño. El amor ha tocado mis puertas cuando ya no lo esperaba, cuando no lo creía. Y yo lo daba por muerto. Voy a desmorir pronto, a desmorirme todo, a desenterrarme y a volver a entregarme para que me queme lo que ayer me quemó. Bueno, Earle Herrera viene como nosotros, como muchos de nosotros, de lejos de la capital, de la provincia, del tigre estado de Anzuategui, pueblo en la mesa de Guanipa. Y nosotros pertenecíamos, como dijo el diputado que me antecedió, a la Comisión de Cultura. Pero Earle, más que todo, lo recuerdo como constituyente del 99, como uno de los firmantes de la constitución del texto, del novísimo, de la novísima constitución bolivariana de Venezuela. Yo quiero saludar en el día de hoy y resaltar la presencia, además de los compañeros diputados de Arle Herrera, de los constituyentes del 99 presentes. Y si no es mucho abusar, como un homenaje a la memoria del profesor, amigo, hermano y parlamentario de Arle Herrera, que se pusieran de pie para que el pueblo venezolano, a través de los medios que están transmitiendo este acto, yo lo voy a ir nombrando, Herma Escarra, constitucionalista, profesor universitario, nuestra vicepresidenta, Iris Valera, primera vicepresidenta, Rodolfo San, escritor exitoso, que rebate a Henry Kissinger un libro sobre China y lo supera. José Gregorio Bielma Mora, José Gregorio Bielma Mora, Marelis Pérez, de Cire Santos Amaral, notirrumbos, de Cire Santos Amaral, periodista de hace muchos años, hermana de Arle Herrera, fue la que escribió o intervino en la redacción de este acuerdo. Me falta Ángel Rodríguez, del estado de Anzuategui. Bueno, ¿quién más? Marelis Pérez, Victoria Mata, Victoria Mata, Victoria Mata y enloquece. Bueno, aquí están los parlamentarios, aquí están los parlamentarios, los constituyentes del 99 y están los parlamentarios que compartimos todo este año y años anteriores, periodos anteriores, Francisco Ameliat Horta, otro de los constituyentes, el hombre que sabe más de política en el PSV, de política, 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 de política. Bueno, los parlamentarios, todo esto para recordar en el día de hoy y para leer la trayectoria de este profesor universitario, ganó tres veces el premio nacional de periodismo, fue tutor y jurado de más de 100 tesis, profesor titular de la UCB, profesor doctor de la Universidad de La Laguna en Tenerife, España, autor de muchas obras, llevaba un diario de la constituyente y lo recogió en un libro que se llama Historias Mínimas de la Asamblea Constituyente, 100 veces Chávez en 100 microcrónicas y ficción y realidad en el Caracaso. Cultivó la crónica, la crónica que como todos sabemos es un género intermedio entre el reportaje y el cuento. No es la misma crónica que ella de los cronistas de Indias, pero Earle fue muy bueno como cronista, tiene varios libros de crónica, como analista político, como periodista, al punto que yo en una oportunidad le dije, profesor, si usted hubiese vivido en la época de la independencia, a Bolívar le hubiera gustado tenerlo en el correo de Lorinoco. Y pienso que es así, porque Earle Herrera formó varias generaciones de comunicadores sociales, entre ellos a su asistente Esmeralda Gordillo, y aquí estamos sus compañeros en el día de hoy, como escritor, como poeta, como humorista. Yo recuerdo siempre, lo dije en una oportunidad, como Earle cada vez contestaba con su humor fino de orador extraordinario. También hay que recordar, el presidente ese día leyó unos versos de Pablo Neruda, y yo estaba pensando en el día de hoy, pero no tenemos mucho tiempo, si hay que leer unos versos, además de los de Earle, que leímos, que están en el acuerdo, serían del poeta Gustavo Pereira, quien compartió con él los días en la Asamblea Nacional Constituyente, y se la pasaban juntos, y yo pienso, estoy casi seguro, estoy seguro que ahí hay mucho en ese prólogo de la constitución de la República Bolivariana, del espíritu, de la didáctica, del corazón, del fervor por la revolución que tenía Earle Herrera. Desde la comisión, ya terminando, presidente, desde la comisión de Cultura, estamos trabajando en la reforma de varias leyes, estamos hablando de una oportunidad que teníamos en estos momentos, ya que tenemos de presidente a un escritor, a un cuentista, de que este Parlamento retomara su labor editora, como anteriormente se publicó el pensamiento político del siglo XIX y XX, ahora se pudiera editar, por ejemplo, la obra de muchos revolucionarios que se relegaron en la Cuarta República. Earle era un soldado a tiempo completo, abriendo contrafuegos contra el imperialismo, con sus escritos, con su actuar, estábamos conscientes que defendiendo la cultura y la identidad de este país, se cambiaba el sentido, la dirección y la magnitud de los vectores de la globalización. Honra y honor a Earle Herrera desde el Parlamento Nacional en esta sesión extraordinaria del día 30 de diciembre del año 2021. Ciudadana Secretaria, por favor, sirve a acelerar el proyecto de acuerdo. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo en ocasión del salto a la eternidad del camarada diputado Earle Herrera, considerando que el 19 de diciembre de este año 2021 falleció en Caracas el diputado presidente de la Comisión de Cultura de esta Asamblea Nacional, Earle Herrera, quien recibió honores en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, con asistencia de las más altas autoridades del país, encabezadas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Considerando que desde 1999, cuando fue electo como constituyente a lo largo de cada uno de los periodos constitucionales, desde entonces, en la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y en este Parlamento, Earle Herrera destacó como brillante orador, defensor de los derechos humanos y entregado parlamentario a la causa de los pueblos libres, considerando que desde el Parlamento, Earle Herrera promovió e impulsó importantes leyes en defensa y salvaguarda de los derechos culturales, comunicacionales, ciudadanos, destacando su especial pasión a la hora de luchar por la soberanía, el territorio venezolano y la paz de los pueblos. Considerando que a lo largo de su vida, este venezolano ejemplar fue reconocido nacional e internacionalmente como intelectual de primera línea, que supo temblar de rabia ante el ataque a la revolución bolivariana, pero también de amor, bondad y ternura, cuando le rendía honores a nuestros cultores, a los movimientos sociales dedicados a resaltar lo más hermoso de nuestras tradiciones, o cuanto aquí mismo, desde este recinto, expresaba su agradecimiento y su reconocimiento a los hombres y mujeres que a través de la música, el teatro, la danza, la poesía, la pintura, la literatura, hicieron grandes aportes a la exaltación de los valores más profundos de la venezolanidad, como él mismo dijo tantas veces. Considerando que Earle Herrera ha sido uno de los escritores más prolíficos de nuestro país y su nombre fue honrado en la Feria Internacional del Libro, que destacó también y como pocos en su condición de periodista y docente en el área de la comunicación social, ganándose el respeto y reconocimiento de generaciones de sus colegas que han visto en él un maestro de crónicas, género en el cual recogió la cotidianidad, su fervor por el país, sus personajes, sus solidaridades, sentimientos y con particular sabiduría y ética, supo decir la verdad de Venezuela. Tres veces ganador del Premio Nacional de Periodismo en distintas menciones y premio único Simón Bolívar por su trayectoria en el periodismo venezolano, considerando que Earle Herrera fue esencialmente poeta, poeta de la patria y que así como poeta quiere que se le recuerde. Hoy lo hacemos aquí entre nosotros, entre nosotros quedarán sus palabras, sus versos, sus sentimientos, como en uno de los fragmentos de morir de amor, ya no le canto al desengaño. El amor ha tocado mis puertas cuando ya no lo esperaba, cuando no lo creía y lo daba por muerto. Voy a desmorir pronto, a desmorirme todo, a desenterrarme y a volver a entregarme, para que me queme lo que ayer me quemó. Acuerda, primero, reiterar nuestros sentimientos de admiración y respeto a la figura del compatriota Earle Herrera, ciudadano ejemplar de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, unirnos a las múltiples expresiones de amor, cariño y dolor por la sentida partida física de quien fuera un entrañable compañero de luchas, afanes y sentires en defensa de la cultura, el periodismo, las artes y la soberanía nacional. Tercero, recomendar que el fondo editorial William Lara disponga la publicación de los discursos y las intervenciones del diputado Earle Herrera durante las sesiones de este año 2021 en la Asamblea Nacional. Cuarto, que la directiva de la Asamblea Nacional y la Comisión de Cultura hagan entrega del presente acuerdo a los hijos y familiares del diputado Earle Herrera. Quinto, dar publicidad por medios impresos y redes sociales al presente acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas a los 30 días del mes de diciembre de 2021, año 211 de la Independencia, 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana. ¿Es todo el acuerdo, señor presidente? En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acuerdo en ocasión del salto a la eternidad de nuestro querido hermano Earle Herrera, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Por favor, comuníquese y publiquese ciudadana secretaria. Se nombra una comisión especial de la Asamblea Nacional conformada por los diputados Juan Carlos Alemán, Cristóbal Jiménez, Tania Díaz y Deciré Santos Amaral para que entreguen a los hijos y familiares de nuestro hermano Earle Herrera este acuerdo de abrazo, de solidaridad, de presencia permanente de nuestro querido hermano. Yo solamente diré que como cada martes y jueves cuando entrábamos aquí a la sesión y saludábamos a algunas diputadas, a algunos diputados que estaban en sus curules, siempre nuestra mirada se dirigía un poco hacia el sitio donde de manera puntual estaba nuestro hermano para saludarnos y darnos el abrazo que siempre nos dábamos. Y hoy sentí que ese abrazo queda pendiente para la eternidad. Ok, pásenme el nombre, por favor. El diputado Carlos, correcto. Se incluye entonces al diputado Javier Segovia en esa comisión. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 2. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Estado Presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón. Don en representación y liderazgo además del bloque parlamentario revolucionario ante la Asamblea Nacional. Él estaría presentando lo que sería este proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de Maturín, Estado Monagas, Oriente del País. Una vez ya aprobado este proyecto de ley también con el paso a la eternidad de Arle Herrera. Palabra de Diosdado Cabello a continuación. Un placer saludarlo. Desde acá le enviamos también a nuestros familiares, a nuestro querido hermano Arle Herrera, nuestra expresión de cariño, de sentimiento, de recuerdo permanente, como lo que significa Arle Herrera para nosotros. Además de resaltar dos características adicionales, su valentía y su solidaridad. Él era un campeón entre los valientes y un campeón entre los solidarios. Siempre presente. Siempre presente. Bueno, nos trajo aquí, compañero presidente, compañeros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a quienes saludo con mucho efecto. Y además espero que hayan pasado todas y todos junto a su familia una feliz Navidad y que el año próximo sea de provecho para cada uno de nosotros y de ustedes y de su familia. Nos trajo acá, presidente, hacer una propuesta para comenzar la discusión de una ley orgánica. Y las leyes orgánicas tienen un fundamento para su discusión. Yo me voy a permitir leer ese artículo. 203 de la Constitución. Son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitución, las que se dicen, dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes. Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que esta Constitución califique como tal, será previamente admitido por la Asamblea Nacional por el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas. Basado en este artículo, compañero presidente, yo solicito que se admita la discusión de este proyecto de reforma de una ley orgánica bajo el sistema de consultar a los presentes y de allí las dos terceras partes debían aprobar la admisión de esta ley. Es para cuidar todos los espacios que establece esta Constitución. A los efectos de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 203, segundo párrafo, como acaba de recordar nuestro hermano el diputado Díaz Dado Cabello, someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la admisión de esta propuesta de reforma de ley orgánica. En consideración de las diputadas y los diputados, queda aprobado por mayoría calificada, que quede constancia secretaria de que se admite con mayoría calificada este proyecto de discusión de reforma de ley orgánica. Continúe, por favor, ciudadano diputado. Gracias, querido compañero. Voy a remitirme al artículo 2 de nuestra Constitución. Recordemos que la primera discusión de la ley, de una ley, la admisión, está allí la razón y el propósito de ella, las razones jurídicas. Por eso quizás vamos a utilizar para ello este refuerzo imprescindible que es nuestra Constitución. El artículo 2 de la Constitución dice Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia que proponga como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Luego el artículo 7 dice La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Dejando esto totalmente claro, paso a leer la exposición de motivos para la aprobación de, en primera discusión, la presentación y la aprobación en primera discusión de la reforma de ley orgánica de el Tribunal Supremo de Justicia. La tutela judicial efectiva establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Voy a leer el artículo 26, o parte de él, para que no nos queden dudas. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Ustedes saben que, a raíz de la Comisión Judicial que el Consejo de Estado estableció por instrucciones del Jefe de Estado, hemos ido avanzando, conversando con los distintos poderes sobre la reforma necesaria a las leyes que rigen los poderes del Estado, los órganos auxiliares, como algunos así los llaman. Basado en eso, desde el Tribunal Supremo de Justicia se ha adelantado ya una propuesta que se ha hecho ante la Comisión de Diálogo y se trae a esta Asamblea Nacional basada pues en esas discusiones, así como esta del Tribunal Supremo de Justicia, se hace indispensable la revisión exhaustiva, profunda, de todo el ordenamiento jurídico, de la ley, por ejemplo, orgánica del Ministerio Público, de la ley orgánica del poder moral, de todas las leyes que tienen que ver con la aplicación de justicia en Venezuela. Siempre, 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 para establecer una tutela judicial efectiva y que los venezolanos y las venezolanas puedan tener el derecho y la garantía de una justicia que sea verdaderamente justa, que sea oportuna y que cualquier ciudadano pueda, en cualquier parte de Venezuela, consultar a los órganos de justicia y tener respuesta. Sigo. El artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela engloba el derecho de todas las personas para acceder a los órganos de administración de justicia mediante las garantías constitucionales procesadas establecidas en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual en su conjunto comprende un amplio derecho protector del ciudadano. El artículo 49 eran los viejos artículos de la Constitución o los artículos de la vieja Constitución, 60, que establecían en teoría los derechos individuales de cada ciudadano. Ahí estaba, por ejemplo, el derecho a la vida, pero ustedes saben que nunca se cumplió. Más de 10.000 venezolanos fueron asesinados, de lo cual hay 3.000 que todavía no aparecen en su cuerpo. Uno de ellos, muy amigo, por cierto, de Arle Herrera, Noé Rodríguez, trajimos aquí su cuerpo 40 años después. En nuestra Constitución, en esta Constitución, es el artículo 49. Es un poco extenso. Voy a leer sobre la introducción. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas en consecuencia. Por ejemplo, la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo Estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga. De acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir al fallo con las excepciones establecidas en esta Constitución en la ley. Toda persona se presume inocencia mientras no se pruebe lo contrario. Aquí está aquella que nosotros utilizamos en alguna ocasión que decía que igual no le pararon antes en la Constitución del 99 en el sentido de que ya les voy a leer toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzgue. No podrá ser procesada por tribunales de sección o por comisiones creadas al efecto. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable a declarar contra sí misma su cónyuge concubino o concubina o pariente dentro del cuarto grado con sanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuera hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Bueno, ustedes saben que los diputados de esta honorable Asamblea Nacional han ido a todos los centros de reclusión de Venezuela a lo tanto los centros de reclusión que tienen carácter provisorio como los centros de reclusión como tal y han entrevistado una cantidad enorme de personas procesadas se han agilizado muchos trámites se han de alguna manera liberado el congestionamiento que había en muchos de estos centros seguimos el trabajo y esto es parte de esta reforma de ley. La dimensión de la tutela judicial efectiva mediante el debido proceso comprende en primer lugar el mantenimiento de unas instituciones jurídicas que garanticen un proceso judicial formalmente válido como es el caso del juez natural o derecho de defensa cosa juzgada entre otros. En segundo lo que se han se han planteado con el principio de razonabilidad y proporcionabilidad de los actos de poder judicial lo cual implica la conformación de un sistema cuyos jueces actúen con estricto apego a la constitución y a las leyes bajo el principio de imparcialidad de esta forma uno de los requerimientos que debemos tener siempre presente es la constante revisión de las actuaciones del poder judicial en cuanto a la funcionabilidad del sistema comenzando por los magistrados del tribunal supremo de justicia desde las distintas salas en las cuales cada magistrado cumple sus funciones en este sentido el presidente del tribunal supremo de justicia doctor michael moreno propuso ante esta asamblea nacional la promoción de una reforma para reducir el número de magistrados a los efectos de que la composición del tcj que actualmente consta de 32 miembros sea reducida con el fin de que pueda darse un mejor manejo en las salas dicha propuesta requiere de una reforma a un conjunto de artículos de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia por parte de este órgano legislativo ante la plenaria ahora bien tomando en consideración que este instrumento normativo también requiere fortalecer la autonomía y el respectivo procedimiento de designación de los magistrados del tcj es el momento propicio para elevar ante la junta directiva de este parlamento una propuesta de reforma integral que comprenda realizar algunos ajustes necesarios a la mencionada ley orgánica del tcj es ahí la revisión que les hablamos una revisión profunda de donde estarán plasmados todas aquellas propuestas que vienen de la revisión que han venido haciendo los diputados en los distintos centros penitenciarios a tal efecto en el presente proyecto de ley de reforma estableceremos algunos puntos disminución del número de magistrados y magistradas del tcj a los fines de fortalecer su eficiencia eficacia y efectividad en la administración de justicia nos remitimos los artículos 49 y 26 de nuestra constitución dos designación de los nuevos magistrados y sus respectivos suplentes por la asamblea nacional mediante el método que se establezca en esta reforma de acuerdo a la discusión que nosotros demos en esta en esta revisión que estamos haciendo fortalecer la autonomía y procedimiento de designación del comité de postulaciones judiciales aumentando de 15 a 10 el número de personas postuladas por los sectores de la sociedad en vista de las concurrentes críticas sobre la composición del comité el cual debería estar conformado exclusivamente por sectores de la sociedad civil no solo debe estar conformado por sectores de la sociedad civil para algo la asamblea nacional es el órgano rector en este caso en tal sentido se pretende aumentar la representación proporcional de estos sectores para dar respuesta a esta observación la selección de los integrantes postulados por los sectores de la sociedad el cual no se encuentra previsto en ley vigente adoptando un procedimiento de dos fases anólogos a la elección del comité de postulaciones electorales en este caso la asamblea nacional designa inicialmente a los diputados y luego se abre un periodo de postulaciones y la selección para los integrantes de la sociedad ustedes saben que elegir a los miembros del tribunal supremo de justicia tiene una connotación distinta al resto de los de los órganos del estado me explico cuando aquí en la asamblea nacional vamos a elegir por ejemplo al fiscal nosotros no hay acuerdo para designar al fiscal se declara un procedimiento que esté establecido en esta constitución que es la omisión legislativa constitucional y esa decisión pasa donde al tribunal supremo de justicia eso es constitucional eso no es un invento nuestro para el caso de los magistrados no es lógico que nosotros enviemos a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia para que ellos escojan a su magistrado entonces aquí tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para ponernos de acuerdo y el método establecido así lo dejará muy claro para que cuando nosotros cerremos este proceso esta asamblea nacional pueda haber designado a los nuevos magistrados del tribunal supremo de justicia de acuerdo a lo establecido compañero yo le pido a los compañeros diputados del bloque de la patria a los señores diputados y diputadas de la fracción de la oposición que cualquier propuesta que tengan deben hacerla saber a través de la comisión de política interior que es la que va a manejar el tema para que sean incorporadas aprovechemos este espacio para hacer las modificaciones pertinentes y que Venezuela pueda tener un poder judicial de acuerdo a los nuevos tiempos de acuerdo a la situación actual mire mire que nos hemos encontrado nosotros casos donde en esta revisión en los en los centros penitenciarios donde la justicia no es justa donde la justicia no es justa donde funciona para el que no tiene como pagar el que tiene como pagar se las arregla de mil maneras y cuando digo pagar es pagar encuentran mil maneras para solucionar su problema mientras el pobre tiene que ir a la cárcel a veces por delitos que ni siquiera cometieron a veces por delitos que ni siquiera cometieron de manera señor presidente que este sea el inicio de la revisión profunda de todas las leyes que conforman el poder judicial y comenzamos por donde debemos empezar por el tribunal supremo de justicia con la reforma del poder de la ley orgánica del poder judicial del tribunal supremo de justicia y yo pido señor presidente que sea aprobada en primera discusión para darle la continuidad necesaria y que en las próximas sesiones se debata y se apruebe formalmente la reforma de la ley orgánica de reforma parcial de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia muchísimas gracias señor presidente muchísimas gracias compañeros diputados y diputadas de la revolución judicial conformada exactamente a través de un estado de gobierno el 26 de julio de este año 2021 junto también a la primera combatiente nacional Silvia Flores lo decía claramente una de las premisas es crear y ha sido admitido además esta modificación de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia pero que busca es reseñar mucho el artículo 2 de la constitución de la república bolivariana de venezuela que tiene como premisa la ley y seguir garantizando la justicia gratuita a las y los venezolanos más derecho de palabra con el presidente para que por favor distribuya la propuesta de la propuesta de reforma de ley a los efectos del conocimiento de las diputadas y diputados dejo en el derecho de palabra al diputado José Eremorio Correa solicita la tribuna de oradores se le concede además de su condición también como jefe del bloque de la patria revolucionaria también resaltaba el artículo 26 que es el derecho de las y los venezolanos a los órganos de justicia él pedía que en su primera instancia se buscaba este proyecto de reforma de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia y reforzaron más esa confianza de las y los venezolanos con los organismos competentes al área entre ellos también la designación de los diferentes magistrados y magistrados del tribunal supremo de justicia que fue la petición a esta comisión especial José Gregorio Correa interviene bien para el administrado quien la imparte bien para que la pique la solicita y bien para el administrador que la entrega si la justicia existe tiene que ser para todos por igual nadie puede quedar excluido de lo contrario perdería la condición de justicia la injusticia es el mayor atentado a la justicia hoy este parlamento va a adecuar a partir de hoy el funcionamiento del tribunal supremo de justicia a las nuevas realidades a la legalidad y el fundamento jurídico de quien tiene la la tarea fundamental esencial de conocer en alzada además de la constitucionalidad los actos administrativos y sus consecuencias el diputado cabello ha hecho una exposición bien pormenorizada de lo que pretende y alcanza la ley en su contenido yo me quiero detener en algo que para quienes ejercemos la docencia y en algún momento la profesión es importante adecuarla el tema de los magistrados y su reducción es un tema del conocimiento de todos y será objeto de muchísimas de muchísimos comentarios pero me quiero detener en el artículo 9 de este proyecto de reforma que creo que es una de las cosas más importantes que tiene para la adecuación de la justicia señala este proyecto que se sustituye la unidad tributaria como valor de referencia para la determinación de la competencia y aquí quiero agregarle que tengo que agregarle la palabra por la cuantía que no se quiere solo en la palabra la competencia porque las competencias son por tres por territorio de orden querido diputado como estamos en primera discusión le agradecemos que nos haga alucinio a los artículos correspondientes ok perfecto entonces que cuando se vaya a conocer en la comisión y se vaya a conocer de la unidad tributaria le agreguemos que sea por la cuantía eso más o menos primer año de derecho de la escuela de psiquiatría eso eso el jurista Freud siempre lo relataba la reducción de las salas tiene total acuerdo y apoyo en esto la carrera judicial se verá bien fortalecida y beneficiada de este de esta reducción y este aporte una sugerencia a la comisión que debe y deberá haber a la luz de una nueva legislación es que la justicia en cuanto a la judicatura y al funcionamiento administrativo en la medida que esta cámara lo considere y la comisión de política interior así lo haga debe ir de manera separada e independiente que las sanciones a quienes administran la justicia no sea dada por los mismos que administran la justicia ojalá que pudiéramos hacerlo de manera separada porque creo que esa es una forma muy fácil en la bodega de dar y darse el vuelto que bueno diputado que que le gusta la idea y me parece que es muy útil y que el funcionamiento administrativo sea basado en base a lo que hemos aprobado aquí que es la carrera judicial y que es que nosotros podamos darle al funcionario público total libertad y formación al funcionario que hoy es secretario es escribiente en los tribunales que eso cosa perdón el perdón los funcionarios y las funcionarias y todo aquel que aspire a ser eh integrante del poder judicial tiene razón la diputada Villegas Poljack una solo una sugerencia en la exposición de motivos para quien lo presenta en el final y en esto recordando el profesor Escarra al final señala de la nación y lo que pido es que se incorpore se sustituya la palabra nación por la república y tratar en la medida de las posibilidades insisto mucho desde aquí desde todas partes que no utilicemos la palabra nación porque Venezuela no es una nación Venezuela es una república por las condiciones desde el punto de vista del derecho constitucional hablaba el diputado Cabello de la tutela judicial efectiva ciertamente cuando nosotros hablamos de la tutela judicial efectiva tenemos que basarla sencillamente en el debido proceso en el proceso judicial formalmente válido que tengamos el juez natural que te juzgue derecho a la defensa y la cosa juzgada y finalmente este ordenamiento jurídico que hoy tratamos de comenzar a encaminar para adecuar a una nueva justicia efectiva es el principio de razonabilidad y proporcionalidad de los actos del poder judicial en esa medida nosotros le podemos dar a Venezuela con esta nueva asamblea nacional un rostro a una justicia que esté al alcance de todo es todo señor diputado señor presidente señor diputado señor diputado quien daba su apreciación con respecto a este instrumento legal este proyecto de acuerdo para iniciar en primera discusión la ley reforma la ley orgánica del tribunal supremo de justicia decía claramente algo para el país es necesario que la asamblea puede dejar la palabra el diputado Oscar roteros micrófono para el diputado por favor permiso para retirar legal él ya está tomando el micrófono y ya se dirige el país vamos a acompañar la propuesta que trae que hace el tribunal supremo de justicia de conformidad con lo previsto en el artículo 204 numeral 4 uno de los pocos casos de iniciativa legislativa de otro de los poderes para el desarrollo de su propia ley de organización de todo lo cual el 204 establece que el tribunal supremo de justicia podrá en la ley de organización del propio poder judicial de conformidad con lo previsto en el 262 constitucional proponer al legislativo una reforma de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia como lo está proponiendo es de las que están previstas en la constitución como forma de desarrollo de los poderes públicos y en consecuencia son leyes orgánicas por su naturaleza en tanto y en cuanto son desarrollo de los poderes públicos nacionales por otro lado nosotros vamos a coincidir con la exposición del diputado Cabello en cuanto al tema de que la tutela judicial efectiva y el derecho al debido proceso no pueden ser conceptos vacíos tienen que ser necesariamente conceptos que estén llenos para todos los ciudadanos y que estén llenos para el pobre y para el rico que todo el mundo tenga derecho al acceso a la justicia de manera idéntica por el solo hecho de ser ciudadanos en consecuencia nosotros vamos a a a a orden orden diputados y diputadas feliz año nosotros vamos a acompañar la propuesta del proyecto de ley y debemos decir también que es necesario una revisión y en eso también vamos a coincidir con el diputado Cabello una revisión total del sistema de justicia venezolano en virtud de lo cual creemos que hay que atender la ley orgánica del ministerio público el diputado Cabello mencionaba que hay que atender la revisión de ese ministerio público que hay que revisar esa defensa pública que hay que revisar a todos los actores del sistema de justicia pues los actores del sistema de justicia están fallando hasta el punto que fue necesaria que fue necesaria la creación de una ley de la reforma judicial por parte del ejecutivo nacional con el acompañamiento de esta asamblea nacional y de la comisión de política interior tuve la oportunidad de ver a los parlamentarios miembros de la comisión de política interior en las distintas comisarías haciendo un trabajo que deben hacer los operadores del poder judicial si el poder judicial funcionara y si ese ministerio público funcionara en condiciones normales y óptimas como debe funcionar esa comisión de revolución judicial no tendría por qué estar haciendo el trabajo que corresponde a los operadores de justicia vamos a acompañar esta propuesta creemos también en la participación ciudadana como mecanismo para la designación observación y seguimiento del poder judicial el poder judicial tiene que ser un poder judicial que actúe a la luz del día de manera transparente donde cualquiera de los ciudadanos pueda hacer las observaciones que considere pertinentes y debe tener una explicación lógica como lo establece la constitución de los razonamientos que se toman en sede judicial las decisiones judiciales pueden ser revisables en todas en distintas instancias y además deben ser revisadas por el control ciudadano como mecanismo de controlabilidad social propio de las naciones libres por eso entonces nosotros vamos a acompañar con nuestro voto el día de hoy la propuesta de reforma de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia creemos sí que hay que revisar con cuidado el tema de la disminución de los magistrados que no ponga en riesgo la celeridad de los procesos creemos que en materia civil y en materia penal a lo mejor tres magistrados por cada sala no va a ser suficiente lo dejamos hoy aquí pero nos dedicaremos en la comisión y en el desarrollo para la segunda discusión de ampliar nuestra propuesta es todo señor presidente gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello micrófono para el diputado por favor muchas gracias señor presidente señora vicepresidenta señor vicepresidente compañero compañera diputado se puede escuchar lo que aquí han dicho los compañeros que me presidieron en la exposición de los motivos de la reforma de esta ley quiero concluir de manera sucinta y hacer referencia a que tengamos en cuenta que de manera genérica una ley lo que busca es regular las relaciones sociales y los cambios todo lo creado por el hombre está sujeto a adecuación tomando esto en consideración las reformas básicamente son oportunidades para aprovechar cambios y coyuntura en lo social en lo económico y en lo tecnológico o todas ellas nosotros somos testigos a lo largo de todos estos años de esos cambios en esos aspectos que ha sufrido el estado venezolano entonces tomando en cuenta todo lo que han dicho los compañeros y esto que acabo a mencionar yo pienso que es importante votar de manera afirmativa este planteamiento que se está haciendo motivado que reforzaría los principios consagrados en la constitución básicamente en los artículos 2 artículo 26 y artículo 49 es todo señor presidente gracias gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra para un derecho de réplica al diputado Diosdado Cabello Rondón gracias 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 señor presidente bueno derecho de réplica establecido en el en el reglamento le tengo mucho respeto a los señores diputados de la de la oposición venezolana y a las señoras diputadas pero me preocupa mucho que estén de acuerdo con mi propuesta no me preocupa mucho no porque estar de acuerdo con esto es impulsar una ley un proyecto de reforma de verdad lo queremos ver en las discusiones lo queremos ver en las discusiones lo queremos ver en las propuestas efectivas para que el pueblo y esta ley llegue a donde tiene que llegar sin acomodos de ninguna naturaleza sin acomodos de ningún tipo y que no se utilice este espacio para torpedear una iniciativa que se está pidiendo desde abajo no es mentira que los señores diputados y diputadas las señoras diputadas que han ido a los distintos centros penitenciarios han visto una realidad a veces hasta tenebrosa a veces hasta tenebrosa y esas son una de las cosas que nosotros queremos corregir por supuesto que no haría falta una comisión de revolución en el sistema de justicia si el sistema de justicia funcionara por eso fue designada por eso el presidente la designó fue una propuesta del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro ante cantidad de denuncias y utilizó lo establecido en esta constitución los mecanismos establecidos en esta constitución como jefe de estado entonces dejemos la cosa en el lugar que es pues ahí hay cosas por ejemplo los jueces naturales ya aquí se discutió una ley y se aprobó una ley que eliminaba que cualquier civil podía ser juzgado por tribunales militares fue aprobada aquí y cuando nosotros decimos y quisiéramos que esto se entendiera es que en verdad queremos que haya justicia no que la justicia tenga precio la justicia no puede tener precio porque la justicia debe ser exactamente igual para todos los venezolanos y las venezolanas gracias señor presidente gracias querido diputado en consideración el punto del orden del día ciudadanas diputadas ciudadanos diputados aquellas diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia por favor hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada tal como está establecido en el artículo 203 de la constitución de la república bolivariana de venezuela este ha sido un año de no solamente de rescate sino de avanzar hacia la profundización del respeto y la defensa de los derechos de las venezolanas y los venezolanos a ser juzgados por sus jueces naturales al respeto de sus derechos humanos a la reparación de víctimas de violación de derechos humanos y a un trabajo muy arduo que ha hecho esta comisión para la revolución judicial yo solamente quisiera pedir a la comisión de política interior a la que se remite este proyecto de reforma de ley orgánica que asuma la responsabilidad de discusión profunda para la segunda discusión de este proyecto de ley de consultar a todas y a todos incluidos los sectores académicos los sectores profesionales del derecho pero principalmente los sujetos del derecho que son para quienes en última instancia está elaborado está edificado el andamiaje jurídico y de administración de justicia de la república bolivariana de venezuela es una oportunidad tremenda que el pueblo de venezuela sienta que esta es una reforma no para la conformación del tribunal supremo o la el nombramiento de magistradas y magistrados sino para que se afiance más aún el derecho que todas y todos tenemos a la justicia y todas y todos tenemos al respeto de nuestros derechos y al debido proceso quería informar también antes de finalizar la sesión a las honorables diputadas y honorables diputados que ha sido consignada ante la secretaría de la asamblea nacional el informe de gestión correspondiente al desarrollo de este año parlamentario 2021 y no me queda otra cosa más que luego de este año de dificultades de arduo trabajo de enfrentamiento de obstáculos pero también de fructífero y nutritivo desarrollo de nuestra función desearles a todas y a todos que pasen en compañía de sus familiares de sus seres queridos un feliz fin de año 2021 y para todas y todos ustedes representantes del pueblo así que especialmente a nuestro pueblo de la República Bolivariana de Venezuela les deseamos un muy venturoso y fructífero año 2022 siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria no hay más nada en el orden del día ciudadano presidente no habiendo más nada que discutir en el orden del día se levanta la sesión gran abrazo nos vemos en el 2022 y bueno así de esta manera culmina de manera oficial esta sesión extraordinaria que ha sido convocado para hoy 30 de diciembre este año en curso 2021 un tema de interés ha sido sancionado en su primera discusión este proyecto de ley reforma la ley orgánica del tribunal supremo de justicia el orador de orden oficial de la justificación de este proyecto de ley ha sido Diosdado Cabello Rondón no solamente como diputado en representación a la bandera revolucionaria ante la honorable asamblea nacional sino también presidente de la comisión de la revolución judicial designada a través de un consejo de estado el 25 de julio de este año curso 2021 a través del presidente constitucional de nuestro país Nicolás Maduro Moros él ha sido encargado bueno de la conformación del liderazgo de esta comisión para el repaso además para el visito de todos los centros penitenciarios de nuestro país ¿qué se busca con esta ley reforma de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia? bueno hacer más garante el respeto de los derechos humanos de las y los venezolanos Diosdado Cabello Rondón decía claramente que esta ley orgánica está basada constitucionalmente en el artículo 203 de la carta magna de la república bolivariana de Venezuela a través por unanimidad por decisión calificada del pleno de la asamblea nacional fue admitida la propuesta para la modificación de esta ley orgánica hasta ahora cuando son las 1 y 42 minutos de la tarde también podemos repasar parte de ese discurso sin desperdicio por parte de Diosdado Cabello Rondón que dice que este objetivo que este instrumento legal tiene como premisa la ley en seguir garantizando la justicia gratuita para las y los venezolanos y por supuesto también no menos importante este acuerdo con motivo al sensible fallecimiento y al salto a la inmortalidad de Arles Herrera cronista ensayista y maestro de las letras venezolanas 1 y 42 minutos de la tarde despedimos esta jornada parlamentaria la invitación hasta los momentos próximo 5 de enero en la nueva instalación de una nueva asamblea nacional de esta manera despedimos esta transmisión de la tarde de la tarde de la tarde ¡Gracias!